Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 al canal! 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 ¡Vamos! ¡Al toque! ¡Esa es! ¡El chico tira el trávido! ¡Esa es! ¡Al toque! ¡El chico tira el trávido! ¡Rona! ¡Los cigado se paga la rueda del lugo, Rona! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! Bien, bien ¡Bien! ¡Bien! ¡No hay salida, eh! ¡Tiene saída! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estáltico sí estקote ahí! ¡Bien! ¡Ya abajo! ¡Samos lasses yamos los fans! ¡¿Ya! ¡Agurarte siglo! Ñtho 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 Ñth Pos synch fehler ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Gracias! 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 ¡Éntrate, dale! ¡Éntrate! Esa es el desequilador que... ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, estamos! Gracias. 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 ¿Vas? Gracias. Gracias. сделалиopia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atento, Adri! ¡Atento al rechace! ¡Bien, Adri! ¡Bien, Adri! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, Adri! ¡Arriba! ¡Yabui! ¡Bien, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Bien, Adri! ¡Vamos, Marto! ¡Las que son los niños! ¡Vale, Forti, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Deportes Canarias TV 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 Deportes Canarias TV